Capítulo 6 A la hora meridiana, la atmósfera escalda en la celda, Antonio boca arriba, el busto desnudo, el calor le angustia. ¡Qué vida! Ni una ráfaga, ni una gota refrescantes, y Dios sabe hasta cuándo. ¡Ah! Libertad tan querida, tan ansiada. ¿Siempre le oprimiría la tiranía que obliga a los ciudadanos a andar encorvados y mudos, cual si fusta candente brillara amenazante sobre las cabezas gregarias? Y a tal rebaño de castrados, el tirano en sus papeles públicos y él en sus artículos denominan pueblo dominicano. Del 86 a acá, ¿cuántos transfuga, si ya casi no restan nombres que tachar entre los firmantes del manifiesto sustentador de la candidatura Moya Villini? Las paredes oyen, espían. Enmurado yace el pensamiento. La vida es una pesadilla, y las esperanzas se alejan cada vez más. Moya, después de nueve años de destierro arruinado, regresa a caducas las aspiraciones. Luperón, contó sus prestigios de caudillo restaurador, derrotado y burlado en los comicios de 1888 por atabales mandingas, tocados a las puertas de sus comités eleccionarios, destruida la edición del primer tomo de su autobiografía en oculto auto de fe por la propia mano cesárea, desaparecido por siempre bajo el oropel de los funerales. Marchena, fusilado en la Clavelina, tras un año largo de prisión, por haber lanzado su nombre al debate en 1892. ¿Quién, pues, el caudillo mesiánico? ¿Y cómo les cuesen a Antonio las fatigas electorales del 92? Lilis había promulgado su decisión de retirarse del poder. Estoy cansado, afirmaba. Ya no hacía el cuento de la novia y la escalera. Se disponía a bajar a pesar de pesares. Se pensó en oponerle el rico comerciante Juan Jiménez, apoyado en la espada de Máximo Gómez. Los lilisistas se dividieron en partidarios de Nanita y de Figuereo Cofrades. Una tarde, el cañón anunció la muerte del primero, ministro de guerra y marina. Las gentes cargan ese cadáver a la cuenta de Lilis. Sin embargo, no era ese el momento. Había ocurrido a destiempo, pues, según expresión del mandante, ese era el saco en que iba a coger toita la oposición. Figuereo, ducho en hermenéutica criolla, retira su candidatura. Surge entonces la de Tomás Morales, que solo él tomó en serio. Eugenio Generoso de Marchena llega de París unos días antes de los comicios y presenta la suya. Se le atribuye carácter, valor, riqueza, conocimiento de la estructura íntima de la tiranía. Agregándose, Lilis le teme. En los días de las elecciones, Antonio recorrió las calles a caballo. Cabestrero arrebataba su fragante de San Carlos y Pajarito al Parque Colón. Los ánimos se enardecen. El segundo día hubo las protestas de rigor y Lilis irritado en la esquina frente a la casa comunal, en donde la campana tañía convocando a los ciudadanos. Arrebató a uno de sus agentes un puñado de votos y rompiéndolos ordenó que no voten más mis electores. La candidatura Morales Rivas había triunfado. Marchena, días más tarde en el muelle, al embarcarse, previsto de pasaporte diplomático, fue preso. Y enseguida, también Antonio y los principales partidarios. Pero la comedia no había terminado allí. Lilis reúne a los generales y gobernadores del Cibao y les anuncia que para evitar efusión de sangre, el general Morales había resuelto renunciar en su favor. Al pobre candidato le dejó entelerido tan estupenda declaración. De buena había escapado. Lilis logra el máximo de poder. González, ministro de Relaciones Exteriores, se fuga en un cañonero español y denuncia tratos para arrendar a los Estados Unidos la Bahía de Samaná. El 27 de febrero, el pacificador inaugura su tercer periodo. Y por ante las tropas formadas frente a la catedral, va a prosternarse en tanto el prelado entona el Tedion, bajo las naves góticas. Y de allí en adelante, el telón se alza para la tragedia. La ruta está indicada por cadáveres, Marchena y ocho más en Asua. Una hora después de la ejecución, Lilis convoca al pueblo en la plaza de armas y, trepando en una mesa, da la horrible noticia. Todos eran asuanos. Y muestra una bomba, que dice preparada contra él. Pide un cuchillo y, abriéndola con sus propias manos, descubre las entrañas explosivas. Tres años más tarde, Ramón Castillo, ministro de Guerra y Marina, que reside en Macorís del Este, acusa al gobernador Stey de tentativa de asesinato en su persona. Lilis le llama a la capital. En el consejo, Castillo, mulato, bravo y soberbio, gallea, Lilis le soporta arreglándole el revólver con el otro, se ha echado hacia adelante. Le hace un cuento, que a las claras dice, tú a mí no me matarás. Luego los lleva a un carreo, los apresa y transportándolos a su patio de Macorís y, en la punta, fusila a Castillo en presencia de Stey, negro, árdido y sahareño. Y cuando éste, que cree su prisión fingida, porque así se convino, dirigiéndose al director de la ejecución, exclama, General, así se hace justicia. Éste le responde, pues ahora es tu turno. Y en la misma orilla quedan derribados ambos, cuyas rivalidades animó el pacificador. Lilis reúne luego a los notables en la sala de actos de la gobernación, les anuncia la nueva espeluznante y confía el gobierno del distrito a un leguleyo. A él no le importa que sus tenientes roben, maten, violen, pero hay de quien busca con sus actos el aura popular o tiene veleidades políticas. Lilis no les perdona que pongan piedras en ajeno bien o colchón de plumas para caer. Isidro Perreira y Joaquín Campo, gobernadores provinciales, mueren. El uno en la calle al salir del teatro, el otro en un camino. Su voluntad cargó las armas asesinas. Y Pablo, mamá, que vive a pesar de la autoridad que inviste en los montes de Neiva, en casa inabordable si no reconoce al viajero, y taimado y matrero, ojea las sabanas, observa las huellas, detuvo la mula ante un gajo tendido en la vereda y allí se abatió fulminado por la emboscada. La villa que conserva en su sociedad la tradición de los caballeros fundadores le da como feudo a un negro sin letras, vigardo corajudo. Antonio tiembla al considerar la trampa de intereses ingentes, de la cual el sátrapa es remate. Toda culpa tiene en él refugio. La avaricia medro dispone de las vidas como le peta y el oro le acorre porque incita la angurria, pagando 2 y 3% al mes por los préstamos que se le hacen. Su vida y su poder significan el goce pacífico de tales beneficios. Todos son sus cómplices. En la propia cabeza, Antonio lo ha aprendido. ¿Y no se cuenta que en la fosa del poeta Juan Isidro Ortea, ejecutado preagónico, Lilis arrojó un ejemplar del periódico en el que éste le atacara murmurando palabras vengativas? ¿Y no murió envenenado en esta cárcel? ¿Acaso en este mismo cuarto? ¿Custodio santo, pobre negrito, por un artículo mal pergueñado? ¿Y en el extranjero no ha recibido Eugenio Deschamps dos balas en el pecho y Abelardo Moscoso puñaladas en la espalda? Así ha creado el silencio. Emite papel moneda sin garantía. Un dólar vale 20 pesos en billetes. Las cosas alcanzan precios fantásticos. El país se arruina mientras él afirma, inaugurando un ferrocarril, que esa moneda es tan eficaz contra la avaricia como lo de Solón. ¿Y quién chista si los cadáveres aconsejan resignarse? Las vidas están a merced suya y el oro es su aliado. El oro es su aliado.